En Mérida, vivir mi vida una verdadera fiesta al ritmo de la salsa se vivió anoche con Mark Anthony en su segunda presentación en Mérida. El puertorriqueño apareció en el escenario a la 9.15 de la noche tras una breve introducción de su orquesta musical, y desde el primer instante desató los gritos de todo el público. La primera parte del show fue para disfrutar la voz del puertorriqueño con temas como el cantante, y valió la pena y poco a poco el ambiente se fue haciendo más bailable. Mark Anthony demostró que es un verdadero artista de talla internacional no solo por su voz sino por la potencia con la que sonaban sus músicos, y una gran producción que contó con una enorme pantalla central y doce laterales. A pesar de que las personas tenían espacios reducidos, no dudaron en sentir el ritmo latino, y moverse de lado a lado mientras alzaban las manos. Y hubo alguien, hasta ayer, Flor Pálida y Contra la Corriente, fueron otros temas del repertorio. El intérprete aprovechó el show para rendir homenaje a grandes compositores como José Luis Perales, y Juan Gabriel con el tema Hasta que te conocí, que sin duda fue uno de los más coreados de la noche. Ahora se puede bailar pura salsa y hace mucho calor, a ver si la cantan conmigo todas las mujeres, dijo Mark para presentar Vivir lo Nuestro, tema que hizo que todos se pongan de pie para el baile. En realidad, Mark aprovechó el micrófono únicamente para demostrar por qué es el rey de la salsa, ya que las intervenciones para interactuar con su público fueron muy pocas. El cantante lució su look habitual con un pantalón de mezclilla, una playera blanca y una chamarra negra. Aunque tuvo varias pausas en el show y desaparecía del escenario, no tuvo ningún cambio de ropa. Griten como nunca ya casi nos vamos, pero antes de despedirme les quiero dedicar esta canción que se baila y se baila. Quiero que me ayuden y griten como nunca, expresó el puertorriqueño como presentación de para mi gente, con lo que las voces del público se escucharon intensamente y aunque parecía un gran cierre, lo mejor vino después con los tradicionales gritos de otra, otra, que hicieron a el cantante reaparecer en el escenario para finalizar su show complaciendo a Mérida con tu amor me hace bien, y vivir mi vida mientras el coliseo vivió una lluvia de color con confeti por todos lados. Gloria Alejandrina Montero Leal